Hemos dispuesto de más de mil hombres y mujeres, recordemos que ya hace más de un mes tenemos en Cali un apoyo de 524 efectivos enviados por el señor director general como actividades pre-COT, pero que también nos están apoyando con actividades de seguridad para los caleños. Vamos a tener dispuesto caravanas por la seguridad en diferentes puntos de la ciudad, puestos de control, 13 reacciones motorizadas, esto en un ejercicio de planeación muy juicioso que se hizo con los oficiales de la Policía Metropolitana de Cali para que tengan una ubicación estratégica normalmente donde tenemos fenómenos de alteración del desorden social, un puesto de mando unificado con todas las secretarías del distrito, la activación de la patrulla púrpura que también juega un componente muy importante en la ciudad de Cali, servicios de seguridad en centros comerciales, en sitios turísticos, en zonas grumet, terminales de transporte, las actividades de videovigilancia también, drones, el helicóptero, alcohol y el plan Arcángel, que es un plan dispuesto también por el señor director general donde se vincula personal de inteligencia y policía judicial, obviamente en trabajo de civil, no uniformados, pero ubicados estratégicamente en la ciudad. Hacer un llamado a la tolerancia, hacer un llamado al respeto, porque lastimosamente los fines de semana de amor y amistad, no solamente en Cali, en todo el país, se convierte en ocasiones en una celebración amarga. El año pasado, verificando estadísticas, se presentaron dos homicidios contra mujeres precisamente en el fin de semana de amor y amistad, y lo que queremos con este dispositivo, coordinado con nuestra alcaldía distrital, es evitar que se presente una afectación.